El relevo generacional es fundamental en la conformación de las nuevas democracias en América Latina. En Nicaragua la juventud ha jugado un papel importante en la lucha cívica que inició en abril. Los estudiantes universitarios han estado al frente de las protestas, manifestaciones y plantones. Así es, la juventud nicaragüense ha tomado un papel importante en la sociedad de este país, ya que han sido los actores de cambio que están necesitando los cambios en el país y lo siguen exigiendo y lo siguen demandando dentro de los partidos políticos y también dentro de los movimientos sociales y también los que han estado protestando en las calles. Los jóvenes están pidiendo los cambios trascendentales, pero también no debemos de obviar que el relevo generacional debe de ir acompañado de una experiencia porque nunca podemos ir los jóvenes solamente solos. Sin embargo, los jóvenes somos actores de cambio, queremos el cambio para Nicaragua y necesitamos que en Nicaragua se nos respeten los derechos humanos y seguimos exigiendo a la juventud justicia y democracia para el país. Sofía Gadea, del Movimiento Joven, explicó que han ido ganando espacios dentro de los partidos políticos, haciendo trabajos de campo y organizando sus estructuras. Hay que lograrlo reclamando y exigiendo los espacios que se nos corresponde a la juventud, exigiéndole a los partidos políticos que se les den los espacios a la juventud, en los movimientos sociales y en todo el ámbito que la juventud debe estar presente y que siempre nos den la oportunidad de una primera experiencia. ¿Cómo ustedes han hecho para ir ganando espacios? ¿Qué pasos han seguido? ¿Qué han hecho? Siempre hemos tenido nuestras metodologías, siempre hemos exigido que se nos respeten nuestros espacios, que nos den las oportunidades porque los jóvenes somos capaces de desenvolvernos en el ámbito que se nos asigne y siempre hemos estado demandando que se nos brinden los espacios. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.